Jorge Andrés Mouras A mi lado siempre vas a estar feliz Te aseguro y te lo juro Al cien por ciento que si será así Y te amo con las fuerzas de mi corazón Conjugadas con las fuerzas de mi alma Para que sientas el verdadero amor De este hombre que te ama Con el corazón Tu ángel de la guarda seré yo El que cuidará de ti El que te protegerá Y por siempre te amará Seré tu ángel de la guarda Tu dulce compañía El que no te desampara Ni de noche ni de día Me encargaré de cuidarte De que nada malo te pase De que mi Dios se encargue de cuidarte Lo verás, ya lo verás Tu ángel de la guarda seré yo El que cuidará de ti El que cuidará de ti El que te protegerá Y por siempre te amará William Junior Tamayo William Junior Tamayo Y a los Andrés del Valle Y Novato Venera Mis amigos Manuel Antonio del Valle Y Jaser Navarro Y Jaser Navarro Muchas gracias Muchas gracias No te prometo darte riquezas Porque aún no las tengo Pero si prometo darte un amor Que sea puro y sincero Solo sé que con mi sencillez Y mi humildad Te he logrado tener a mi lado Y espero siempre sea así Y desde las entrañas de mi corazón Te he demostrado que si puedo quererte Y que este día de mi muerte Yo a ti te voy a amar Tu ángel de la guarda seré yo El que cuidará de ti El que te protegerá Y por siempre te amará Seré tu ángel de la guarda Tu dulce compañía El que no te desarmará Ni de noche ni de día Me encargaré de cuidarte De que nada malo te pase De que mi Dios se encargue de cuidarte Lo verán, ya lo verán Tu ángel de la guarda seré yo El que cuidará de ti El que te protegerá Y por siempre se encargue de cuidarte